y seguimos con para tiras tiras 3 mira 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 en minecraft 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 perfecto perfecto ahora vamos a jugar con black 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 wargrimón en el vídeo anterior no lo mostré pero confíen en mí lo vamos a tener fíjense acá está lo es pero voy a poner tiempo voy a poner tiempo porque porque quiero que esté que haya tiempo perfecto creo que hace a tiempo porque no guarde nada al final pero bueno quiero que haya tiempo porque así se delimitan nada más 99 segundos bien ahora con black wargrimón después con un limón nadie obviamente bien éste vamos a lo mismo que dice este black wargrimón no dice qué dice o qué lindo más que el himno más ramón quira se dice lo mismo dice lo mismo dice lo mismo yo no voy a parar de hacer lo mismo al que no le guste mi forma de jugar que se jodó yo no voy a parar de hacer lo mismo el ataque este máximo lo guardo para el segundo tiempo ah qué lindo ya se hacía falta un perfecto 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 bueno 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 chicos ya estoy estoy loco estoy totalmente delirando ya sigo jugando este juego un montón bueno ya no entiendo las razones para vivir si fire me iba a ser perfecto bueno chenca no pasa nada con nuestro amigo black wargrimón está todo bajo control Tenemos que pegarle un montonazo Pero está todo bajo control Listo Aceleramos un poquito Por cierto, si quieren acelerar Los fotogramas es con F4 Pero fíjense si lo tienen Bien configurado en emulador Ah, si, el plugin Tengo que decir cuál es el plugin Que uso para grabar Este Agumon Me quiere Bueno, sabía que me iba a hacer eso Agumon, un pedorro Bien, 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 bien Ay, Dios Agumon, DJ Policera, te lo ordeno Soy tu maestro Tu ser existe Oh, Dios mío La pelea más impresionante del mundo El yo contra el no sé qué A ver si le hago más daño Con el dientito este Sí, sí, le hago más daño Pero el problema Que Wargumon hace exactamente lo mismo Oh, Dios mío Cómo gritó Aceleramos Se buggea todo el sonido Pum, pam Pum, pam Vamos a matarlo acá mismo Bueno, es cierto que tiene ventaja No me diga que me cae Ah, bien, él también se cayó Igual No puedo creer que él le saque tan poco de vida cuando cae la lava No, no entiendo ¿Cómo es posible? Oh, Dios Bueno, acá vamos a sufrir los dos daños colaterales Quemaduras de primer grado Chísimo A ver, acá me va a querer dar No, no, no Se esquivó ¿Cómo pude esquivar ese ataque? Dios mío ¿Qué? Sigue vivo Ahí está Bien Qué pena no se pueda sacar esto Porque estaría bueno Poder saltearse rápido a la pelea Porque tienen que tener Para desbloquear los personajes Que jugar 20.000 veces No pasa nada Usamos Ramón Quiray Está todo bien Está todo bien Está todo bien Perfecto ¿Qué fue eso? Ah, no Está horrible Si, en realidad no lo tendría que haber usado Hay que usarlo Hay que usar No, no lo tendría que haber dejado Ya utilicé el Ramón Quiray Así que no lo puede bloquear Eh, pero ¿Cómo lo bloqueó? ¿Y cómo ese ataque funciona? Jamás funciona conmigo No puedo creer que haya sacado el valorito Únicamente Ah, bueno Ese ataque tiene penetración de armadura Me había olvidado Wow La vida que le quité fue impresionante La vida que le quité fue impresionante ¡Listo! ¡Salimos, loco! Perfecto Bien Konokemu Konokemu Ya sé cómo es Konokemu Con las gemitas Y las joyitas A ver si podemos superar a Gilmon Me sorprende que haya ganado Gilmon O sea Ah, justamente Gilmon tocó Pero yo estaba hablando del récord que hice con Gilmon Me sorprende que haya sido Gilmon Pensé que iba a ser otro Pero bueno Al final terminó siendo Gilmon Oh, Dios mío Vean todas las estrellas Que conseguí Oh, bien 5.000 puntos Le ganamos a Gilmon Bien Parece Parece que se estaba comiendo el confeti O los papelitos esos de colores Buah, Gilmon lo voy a hacer mierda ¿Qué puede hacer Gilmon? Nada Me da gracia cómo pueden tirar el poder ese El fuego ese Incluso después de De estar herido De estar herido Vamos a dejar que Gilmon Primera Porque si no después nos sirve el ataque Y ahora si se lo hago bien No Oh, Dios mío ¿Qué pasó? Se buggea todo Estoy acelerando el emulador Y en realidad No se está acelerando correctamente Se acelera Algunas partes no Otras partes sí Otras partes se ralentizan Se escucha horrible Bien, bien, bien Oh, y ese que era Me gusta lo que vino en ese era Bien, 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 bien Bien, bien, bien Perfecto Bueno No pasa nada Vi Gilmon me hizo Cuimmon 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 Tómatela de acá, chabón Pum Ah, justito la dejé arriba de la baldosa Oh, Dios El cadáver está ahí arriba Oh, que Una portada para un libro era Black Wargammon Gritándole un bibón muerto Mientras la plataforma atrás se abría Oh, mi tan adorable Matamón Y me pondrán Ah, no No me lo pusieron porque Este no es el último Mirá, mirá Este es mi mapa en realidad Este es el mapa de Black Wargammon Nah, cayó arriba del chocolatín Qué mala leche Este es el mapa de Black Wargammon Por eso yo cuando lo tiro Vuelve Es perfecto Mirá, es perfecto Pone tinta Me hizo Ay, no quiero que disolucione Lo hice Tomatela de acá, chabón Perfecto Perfecto Ah, cómo se huía Tomatela de acá Eh, ayotan a las pelotas Ahora va a disolucionar Sin antes Ojo Ojo Vieron lo que hizo Sin antes Agarrar el fueguito loco Bueno El hielo se me cae encima Pero Eso es Mi culpa Es mea culpa Bueno, chabón Situli Para un poco Ahí está Ahí cayó Otra vez Pueden saltar debajo No Me salió mal Lo tiré muy pronto Muy tarde Lo tiré muy tarde Era más Temprano Dale Hombre espatamón Uy Me hizo caso Me encanta Cómo pueden detener Ataques así Es increíble Cómo puede detener Un Digimon Como patagon Un ataque De esa manera De ese calibre Qué poco que Que gane Un montón de Claro, claro Ahora que me ponga Pensar Gilmon Uh Lo mandé a la concha La lona Va a disevolucionar Oh Le recagué el coso A la disevolución Bueno Bueno Me caí Oh Bien No perdí tiempo Que diga Oh Disevolucionar Oh Por dios Qué fue eso No se preocupen No va a disevolucionar Va Por más que No le va a servir De nada Porque yo Le voy a ganar La voy a destrozar Pum Creo que Ah Sí, sí Sí funcionó Wow Está funcionando Bastante bien Ay Ah Miren A ver Sacaré Perfecto Porque me dio El rayito El coso eléctrico Me dio Oh Dios mío Está muy enojado A ver Será perfecto Ah Mirá Fue perfecto Qué curioso Pensé que no Porque me había dado El El Estático De esa raga A ver Quién Y da Primero El Gokuro Lambo Es impresionante Repenemos lo que Definitivamente Crearon A un personaje Horrible Detestable E Insufrible Mmm Podré darle No Muy 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 Tarde Y muy Cerca Wow Wow Me encanta Me encanta Cómo Es posible Que me dé Todo el ataque Guau Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por cierto Black Warrymon Aparece en Dishmon Adventure 2 Por eso Esa música No 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 Me ganó Me ganó Dios mío 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 ¿Me ganarán? ¿En serio? No, no, creo que no Llegué al límite de la habitación del tiempo Atrás en el fondo se está viendo Cómo se está produciendo el Big Bang Se crean los Los planetas No, me dan Uy, casi Casi llegué a 290.000 Perfecto Y al fin, señores y señores Hemos llegado a ganar Una vez más Bueno, ahora Pulio me voy a poner Pulio ¿Dónde está la O? ¿Ya puso a Tulio? Uy, Tulio está quinto, loco Perfecto Guardamos Excelentopolis Guardamos Excelentopolis Excelente, chicos Excelente Excelente Bueno, me queda con Omnimon Con el Diablillo Este no me acuerdo el nombre Y con otros 3 más Y con otros 3 más No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal!